que pasa juanes bienvenidos de vuelta al romeos total war no al battlefield 4 y estoy aquí con case matando a unos cuantos que coño estamos matando chinos rusos battlefield total war estamos matando chinos vale muy bien y tengo el ratón hecho una mierda así que tampoco os podéis que haga maravillas voy a ver si me compro un nuevo pero vamos que estoy en las últimas pues aquí grabando un poco de battlefield 4 omg mayor vale voy si yo te sigo lo bueno es que el no tener una mierda de sensibilidad en el ratón está de puta madre para apuntar a lo lejos pero desde cerca luego cuando te vienen del lado eso es un hombre no tienes un regulador de dpi lo que a macho que te compres un ratón nuevo que un ratón nuevo que te lo compres y si me lo quiere regalar mi novia pero la madre que te parió tío si te cuesta 15 euros y tengo el rifle que no que tengo estás un bazooka contra helis joder que eso no me sirve de nada no te pierdas que te matan no me jodas thanks for the info bro hay que cuidar de mayor tete no podemos dejar que muera la misión es que cojones que cojones ven aquí tío voy 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 cabrón no nos quites los mayor oye me das buena suerte mayor me gusta ya pero a ver si te da buena suerte contra ese tanque cabrón que tenemos en frente por él así de cabeza así que ya verás pero mierda no ya no tengo misiles tú tienes no pero tengo un vamos a morir vamos vamos te he salvado toda la vida pero momento pero momento tan que está muerto ya no no hay nada oh mira ese helicóptero que ruego no tendrás un misil no mierda cabrón disparar con el misil que haces espérate que no me abandones voy jajaja hay que joderse de jodes dame una vuelta venga por la derecha hay malos hasta que atropelles a uno yo me he cargado uno desde aquí vale 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 no dejamos la montura te lo comento no 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 vamos 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 a los átomos y a mí también se regenera galla atrás pero está guapo tío a creo que sí mi primer atropello en battlefield 4 ha sido tonto mamá y tenía que estar yo ahí es que sí la verdad es que bueno tú tú espamea y faunea y luego salgo contigo da la escape da la configuración del equipo a ver si ya sé que pues se puede ir pero yo voy contigo pero no estás en mi patrulla ya como que no hostia puta cambié de patrulla aruquero si este es este es sub mío entonces joder the fuck la puta mulder no me lo robes no me lo robes toma una bajita con esta mierda de arma que bueno realmente es una mierda en sí misma pero no sé por qué revienta al hija de puta tío la puta mx esta pues a ver qué vamos a hacer para encontrarnos a 5 como sea tío porque esto yo no me apaño con este arma bien ahora estoy en un tanque venía aquí putas si ya puedo vámonos 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 no tengo ni puta idea pero estoy ya en comunidad o sea no estoy dentro de un tanque a ver que hay aquí arriba que hay aquí arriba que hay aquí arriba mayor c no puta joder me han reventado me han reventado pero hay que entrarme que se no están diciendo nada que tenemos que meternos en la misma patrulla pero una patrulla en la calle agente a poder ser ya en la mía hay métete en la mía que además hay como se llama no sé dónde está el puto nombre o soy ciego una de dos da la escape la configuración del equipo y lo ves el equipo bien qué cojones cierra foxtrot foxtrot ok ahora me meto el puto hoptero sí sí vete pase vete pase vamos a pillar c este hostia que yo quería pelotar el helicóptero joder vale bueno el helicóptero por ayuda a pillar c vale pues vamos a hacer bueno bueno vamos a hacer yo voy a donde quiera ir este yo no sé a qué cojones va a pero bueno si eso salto en c la puta hostia voy a crear la mayor ctear mi tío a ver dónde está mi bazooka ahí está y dónde está el helicóptero guapo había visto el helicóptero enemigo ven aquí avión ven aquí avión me pasan rozando la cabeza la puta madre quién coño piloto esta mierda a la llame más ya me ha matado hijo de puta si te dije que os con el tío que hizo sin nadie macho madre de dios madre de dios a ver y tú dónde estás muerto vaya buh vaya buh mamá no estoy en c tío intentando capturar mientras tú estás por allí paseando dónde salimos vale ya salgo contigo tal a no no si no eres tú si es aroquero lo voy a meter ahora a fostro por cierto vale pues métete a que esperas quién eres tú el teutón arrasador chaval este arma de mierda parece increíble lo que dispara desde lejos cómo te llamas teutón arrasador he dicho mamá pues hola puta como que no la polla que no pero igual nos cambiaron de equipo mamá configuración de equipo foxtrot de toda la vida ya y yo no estoy en foxtrot pues parece ser que no eres ruso pues no me estoy dando cuenta ahora pero miran los tickets si los rusos están en azul si soy ruso pues si nos cambiaron de equipo que bien te queremos battlefield 4 ya me cambié ya me cambié yo ya vale 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 o no ya no ya me cambió el equipo coño todo mi hijo de puta o no no me matéis no me matéis no 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 me andan por el culo a ver con balas con balas no penséis mal bueno ya estás no deja pues somos dos deberías poder entrar a ver voy a que se desnivele un poco lo de la partida porque mira los sus me van a matar por esto pero voy a intentar matar esto voy a intentar matar alguna mierda de estas un vehículo o algo y hoy 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 tomad hijos de puta el mayor donde andas tu suicidando vehículos en contra de contista más 10 pues estoy el borde del mapa al otro lado y matando a uno toma ya Uy, ya puta No, 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 no Eso me has cocido Un negraso, madre mía Qué nombre Vamos a ver ¿Dónde estás tú? Yo en C Cámbiate de equipo Sí, que tú vas a poder, yo no puedo Porque en el vuestro seis uno más A ver, configuración de equipo El AK-5 va guay Ahí está Y me meto en, veamos, veamos, veamos Pero si tu patrulla está llena, cabrón Joder, y vaso me dice que me cambie Ya, pero espera, me cambio ahora de patrulla Vamos, vamos a Charlie Ya estoy en Charlie, de hecho Charlie, vale, voy para Charlie Lo que pasa es que esto me quita aquí el... Ah, no, sigo con las muertes y todo ese rollo ¿Para Charlie? Mamá, bueno, ese es el único sitio, venga, va Vamos, pelón ¡Eh! ¡Ya tengo helicóptero! Sí, sí, pues tráelo para acá porque necesito apoyo ¿Que necesitas pollo? Ya voy Oye, oye, me estoy marcando una partida importante, te lo digo Me va a volver Willyrex, otro comento Te faltan los dos millones de subs solo Venga, venga Vente a alguna parte... Yo estoy en C ya, tío, estoy capturando C Yo no sé dónde estás tú ¿Volando sobre C? Ah, uh, sí, ya te veo ¡Hostia, tú! Un sniper me acaba de decir muy buenas 12-3 voy ¡Toma, bajita! No, no te mueres ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Doble! 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 ¡Is Major is on fire! Vamos, ven a quedar el helicóptero que está arriba A ver si puedes subir ¡Sube! 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 ¡Que no espero por nadie! ¡No! ¡Hostia, chaval! ¡Casi me ibas abajo! ¡Hijo de puta! Porom, porom, porom ¿En qué lado estás con la...? No, estoy en un lado con mi bazooka Que es mucho más efectivo ¡Oh, me gusta! Así, si bien... ¡Oh! ¡Helicóptero! 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 ¡Déjala así! ¡Déjala así! ¡Toma, toma, toma! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Mierda! ¡Eh, Majorcete, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡¿Por qué?! ¡Salta! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Porque aquí hay gente y hay que matarla?! ¡Bien! ¡Buena, Major! ¡¿Qué cojones?! ¡Clap, clap, clap! ¡Clap, clap! ¡Hustia! ¡Corre, corre, corre! ¡La puta que te parió, tío! ¡Es que eres un puto loco! ¡No, no, no! ¡Lo maté, lo maté! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Sí! ¡Lo mataste! ¡Pero y aquí el helicóptero que había! ¿Qué? Ya, bueno... ¿Qué se va a hacer? ¡La puta Mulder! ¡Uf! ¡Que me cae! ¿Eh, dónde vamos? Y encima me estaba hablando alguien por Facebook. ¡Qué cojones! ¡Lata, fuck! Y encima me está fameando. ¡Fuck, silencio! ¡Hostia, que se ha caído todo eso! ¡Eh, qué haces ahí! ¡Bajadero, tío, baja! ¿Dónde coño estás? ¡Tengo un carro para nosotros, tío! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Espera! ¡Hostia, qué hostia me he metido! ¡Vámonos! ¡Eh, métele una reparación! ¡Espera, voy a reparar ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pim, pam, pum, pim, pam, pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Joder, macho! ¡Un poquito de calma! ¡Vamos a ver el mapa! ¡Anda! ¡Vamos a por D! ¡Eh... como tú veas! ¡Turbo! ¡Eh, mira, voy a atropellar! ¡Tienes uno delante! ¡Tienes tres delante! ¡Calla, calla, calla! ¡Esto es una puta locura! ¡No respondo! ¡No respondo! ¡La puta madre! ¡Vámonos! ¡Sal de aquí! ¡No, hostia! ¡Puto Javelin! ¡Te dije, sal de aquí! ¿Y tú sí eres vivo? Yo sí, pero no por mucho tiempo, ya verás. ¡Joder! ¡Exacto! ¡Que vas, estás más muerto que la hostia! Es decir, no por mucho tiempo, así os sale... ¡Se están regenerando! ¡Anda, déjame a mí conducir el helicóptero, que yo sé, que yo sé! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡El helicóptero mío me da, tío! Oye, pues la verdad es que, como siempre me ha gustado manejar el helicóptero, sobre todo en el Mad Company 2, lo manejaba de putísima madre. En el Mad Company 3, eso tanto, porque cambió en el... Lo veo contigo, ahora me pongo el retallador. Estoy en la derecha. Vale. Bueno, no rajo aquí, me pongo en la izquierda, ¿vale? ¡Al oeste de donde estás, hay un avión! ¡Venga, venga, dale! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Chicha, chicha, pero estabilízame! ¡Tenemos el control del objetivo, Alba! ¡Joder! Te lo comento. A ver, volarse, volar de puta madre. Lo que tengo que hacer es todavía pillar el tranquillo de darle al X en el momento exacto cuando me lance. Te reparo, te reparo, tranquilo. Bien, 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 bien. Vale, ya somos varios. ¡Excelente! ¡Eh, eh! No me cojáis mis ametralladoras, petaos mentales. Bueno, dispara desde ahí. Estoy en la izquierda yo. Tranquilamente. El objetivo delta está neutralizado. Tío, o sea, se pone mayor Z en los cielos y todos se van. Es que está clarísimo, eh. Pero qué cojones. Lo que pasa es que han llegado. Cuidado, mayor, que me das miedo. ¡Que no! Tranquilo. Gira, 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 gira a la derecha. ¿Qué pasa? Tengo ahí al uno. Ya no. ¿En qué lado estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy a la izquierda, o sea que... Vale, 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 vale. Mira. Un momento. No, no, no. Baja, 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 baja. Y gira, gira, gira a la izquierda. Toma el cabrones. Lo que me hago a uno. Da un helicóptero de ellos haciéndonos el... ¡Mierda, mierda! ¡Vuela, vuela, alto, vuela, alto, vuela! ¡No! ¡Ah, salta! ¡SALTA! ¡SALTA! ¡Geronimo! ¡No falla! ¡Oh! ¡Casi me he cargado uno! ¡Mierda, mierda! Y lo peor es que me ha matado con una puta pipa, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! Tengo mal presentimiento. ¡Qué lol! Si es que sabía que no me tenía que haber regenerado aquí. Mal asunto. Dos. Uno. Al tanque. Al tanque. ¡Oh, tanque, sí, tanque! Miki es de tanque. Espera, ¿es tanque, tanque o tanque? Tanque, 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 tanque. ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Chicha, chicha! ¡Vamos, Teutón! ¡Hostia, qué cojones me estáis... ¡No! ¡No un puto avión! ¡Hostia, chaval! ¡Mamasita, espera! Repara, 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 repara. A ver si hay aquí alguno que haya saltado o no. Creo que el tío se ha suicidado al completo. ¿Has visto mi símbolo, tío? Esto nazi. No, no lo vi. Mirad el cañón. ¿Quién cojones me estáis parando? No mueras, eh. Menos mal que he lanzado a las contrariedades. ¡Vamos, va, 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 va! Vamos abajo a reventarles. Si es que hay algo abajo. Creo que abajo lo tenemos. Es nuestro, pero bueno. ¿Quién es nuestro? Pero bueno, vamos de camino. Vamos a ver qué tal. ¡Eh, eh, eh! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, madafaka! ¡Me das un miel que te cagas, tío! ¡Mamá! ¡La puta! ¡Y sabía yo que no le podía dejar suelto, tío! ¡Ay! ¡Mamasita! ¡Puco mayor, tío! ¡Casi me matas! ¡Qué lor! ¡Esto es como el GTA, macho! ¡Estoy viendo un francotirador enemigo al sur de... ¡Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí! ¡Pa' aquí! ¡No quepo! ¡Soy demasiado alto! ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, qué coño estabas disparando, tío! Había uno, pero se lo cargaron... ...lo asistencia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tor loca, to' loca! ¡Hostia, le tenía que meter la reflex, tío! ¡Mira, nos estamos infiltrando ahí todo! ¡Sí, sí! ¡Tenemos una arriba! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Pena que no lo podemos ver! Pero sí, tenemos una arriba. ¡Busca, busca! ¡Váis, vais! ¡Hostia! ¿Le echamos huevos? ¡Ah, sí! A ver, tú le puedes echar huevos, tío, ¿no? ¡No, no, no! Tú le puedes echar huevos porque tienes el bazooka tocho y yo tengo el bazooka anti-helicópteros. O sea que... ¡Y pollen! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Por él! ¡Que le den! ¡Vamos a por... vamos a por B! ¡Dios! Cuidado, cuidado. ¡Nuestros compañeros! A ver... ¡Joder, les están follando, eh! Así, en plan de un poquito. Que tiene un tanque. ¡Mayor Z! ¡Mayor Z a la derecha! ¡Voy, voy! ¡Ya está! ¡Guau, qué robo, tío! ¡Ayer de patrulla no ves! ¡Caese! 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 ¡Mama! ¡Ah! ¡Me han dejado fino, filipino! ¡Ah! ¡La puta! ¡Me han matado! ¡Cuidado! ¡Que entra! ¡Me ha matado a mí también! ¡Joder! ¡Se ha hecho una doble, hijo puta! Pero... Y a nuestro colega también lo va a matar a este paso. ¡Oh, no! ¡Lo mató! ¡No, no, no! ¡Se lo ha cargado! El busquero, el suscriptor, se ha cambiado de equipo también. ¡Venga! ¡Vamos al tanque otra vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Mierda, no! ¡Me lo ha pillado el otro! A ver... ¡Yo no estoy contigo! ¡Ya, ya! ¡Por eso! ¡Me lo ha pillado otro! ¡No hay fallo! A ver... ¡Cógete otro coche y ven aquí! ¡Vente a C! ¡Vente a C! ¡Vente a C! ¡Ahora que he saltado del tanque! ¡No! Pudiéndome llevar el tanque... ...tener que ir corriendo todo el puto mapa. ¡Como un cabrón! ¡Bien! ¿El ejercicio es bueno? ¿Es sano? Sí, sobre todo en PC. ¡No te jode! ¡Hombre! Es en plan... ...aquí... ...te echas una bici de dos horas y sacas muslo. Pues podrías, ¿eh? De sentarte fuerte. Tú agarras muy fuerte el ratón, ya verás. Sí, con el pene. Me voy a morir. Que alguien me salve, por favor. A ver... ...ahí estáis. Vale, vale, vale. Sí, me han hecho caso, no me lo creo. ¡Voy, voy, voy! ¡Astos son infierno! ¡Son infierno! ¡Ajá! Mamacita querida... ¿Dónde carajo está el mundo? A ver... ...¿Vos reparar? No. Da igual. ¡Ahí lo está! ¡Muere, perro! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Tan re... ¡Que me mató su colega con el RPG! ¿Te has reventado un poquito así de fly? Me llevo con un RPG. Así de bueno. ¿Quién cojones me ha matado? ¡Ah, vale! Que es que estaba arriba. ¡Hostia puta! Es que engaña a Mazo el minimapa cuando hay varios niveles. Sí, porque puede estar arriba, tío. Y es el lío. ¡Hostia! Lo peor es que salta. Y... No te enteras. A ver... Oye, esto ha petado cosa mala, ¿eh? Yo os lo comento. Señor Kenny... ¿Quién lo va a reparar? Yo no. Señor Keyes... ¿Dónde estás, Mario? ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia! Vamos a D, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo, si morimos... No me hago responsable. Tú no eres responsable de nada, cabrón. Bueno, así la vida tranquila. ¡Hostia, chaval! ¡Te reparo! ¡No, no, no! ¡Cabrón! Me voy a atropellar a uno, ya verás. ¡Uy! Está aquí, está aquí. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Muerto! ¡Me matan, me matan! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Hostia colgado que están ahí todos! ¡Sí, ya te digo! ¡Me has viajado a una zona! ¡Qué madre mía! La próxima vez, mejor tú de taxista, ¿eh? Me ha petado el tanque, me iba a disparar una infantería, en fin. Estaba ahí todo el puto ejército. Voy a poner la mirilla reflex. Helicóptero, helicóptero. Es mío, 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 es mío. ¡Ahí estamos! ¡Bien! 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 Me encanta pilotar, vámonos, vámonos, de chopper, de chopper. ¡Exilente! Yo estoy a tu izquierda. Vale, dale chicha. No vueles muy alto, que así podemos ir a por su infantería. Sí, y así me pueden reventar el heli, tío. Bueno, pero para eso hacemos las maniobras. Venga, vale, vale, venga. Dispara, dispara, dispara. Sí, sí, les estoy dando. El problema es que necesitan muchas balas de estas ametralladoras. Pues no debería, porque es un calibre de la orquía. Es un calibre 760. Pero es para balanceo de equipo. ¡Muérete ya! Y le di mil veces. Asistencia, bueno. Dale chicha, dale chicha. Ahí va otro. Otra asistencia, mamá. Cuántas asistencias. Soy la asistencia, ¿eh? Eh, cuidado, helicóptero. ¡El helicóptero era a la derecha! ¡Ahora, dale, izquierda! Disparando. Estoy haciendo daño. Bien, bien, más, más, más. ¡Más! ¡Ah! ¡Guau, mayor, tío! ¡Uuuh! ¿Te lo has cargado? Me di con el RPG al helicóptero. Me lo cargué, tío. Bien, bien. Me he sacrificado por el equipo. Todos mueren. ¡Ustia, un tanque! Eh, yo voy a... ¡Génate en mí, en mí, en mí, en mí, en mí! Por favor, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿qué pasa? ¡Guau, mamá, mamá! ¡No, espera! Creo que me he colocado. Creo que me he equivocado. ¿Qué me he equivocado? Ah, no, estás abajo. ¡Sobre! ¡Resiste, Kaze! ¡Me está matando, tío! ¡Resiste! Vale, muy bien. Tu equipo ha perdido, pero ha sido una batalla de la hostia. ¡Madre mía! Desde mi cámara, el clip ese... ¡Puah! 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 Espero que os haya gustado. ¡Metedle un buen like! ¡Y hasta la próxima! ¡Venga, chao! 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 ¡Gracias!